Aparte estoy entrenando full, estoy sacando cuerpo, tengo cintura, y a poquito estoy entrenando, pónganse a hacer lo mismo, saquen físico, miren, llevo un día entrenando, un día. ¿Qué hablas? Ve frinky, verás que no me he olvidado que vos dijiste chamo verga, verás, pelado, no me vengas a estar comentando mi video porque cualquier rato te encuentro, ¿me entiendes? Más claro, vuela de mi video porque con faltones y falsos se van a la verga. ¿Pero qué ha pasado? Puro me divierte, puro me divierte. Sí, el que tiene de todo, pero no le pare bola a los que hoy me divierte. Es que es porque estamos haciendo estupideces. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora, ahora, el tiburón, el tiburón, aprenderá el tiburón, verás, aprenderá el tiburón. ¿Cómo era, cómo era, cómo era? Día uno, ojo, hoy es el segundo día de entrenamiento masivo. Si no avanzas es porque me duele esto, toda esta parte está... Oye, ¿de qué hablas, loco? Pelado. Ve, frinky, a mí no me vengas con tu becho al inocente. Yo vi cuando tú le comentaste al Alán, y ese Alán es otro. Uy, Alán, prepárate porque ve, te voy a pisar la cabeza. Y no me importa si se mete tu mamita, tu hermano, tu papá. Te voy a explotar, ¿sabes qué? Por ser sapo, ser un bocón, y ser un faltón. Porque tú te metiste con mis chicas, y yo nunca te dije nada. Pero yo te estaba probando, y me metí con tu chica, y ¿qué dijiste? Lárgate a cuidar tu hijo, pues. Alistarás tu cara, loco, alistarás porque ve. Alistarás porque te voy a dar. Y a vos también, frinky, porque no se me olvidó el comentario que hiciste, viejo. Tranquilo, que si eres hombre sin cuchillitos, sin jugueticos, ve. De una, como varones, porque yo soy varón. ¿Pero qué ha pasado? Pero estoy feroz como un tigre directo para atacar a todo ese traicionero que a mí me dio la espalda. Y yo te voy a decir a ti, tú, el que me traicionaste a mí. Te voy a buscar y yo te voy a dar, porque a esos vatos locos, ellos sí que me hicieron. Pero les voy a explotar, uno por uno por... Silencio, cara de la huella. Sabes que los dos cometimos muchos fallos, más fueron míos o tal vez fueron tuyos. Porque se robaron muchos celulares. Pero no me interrumpas, mami. Ya, ya, la mierda, ya, la mierda. No, no, no me interrumpas. Ya, 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 ya. No me vuelvas a interrumpir nunca, ya. Ya, ya, ya. Nunca me vuelvas a interrumpir, porque tengo mucho coraje y mucha tristeza, sí. Si me interrumpen, me quitas la inspiración.